¿Qué es la Comunidad de la Comunidad? ¿Qué es la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? Precisamente cuando este equipo de Teleantioquia Noticias terminaba de grabar en las afueras del centro de salud, fue intimidado por varias personas que le impidieron seguir grabando y de manera poco amable lo invitó a salir del bar. Si hay alguna de las personas que ha sentido que de pronto ha sido amedrentada, pues nos gustaría que esa denuncia la hiciera ante las autoridades o ante quien considere. Aunque Metrosalud se abstuvo de dar declaraciones en cámara, indicó que la atención a pacientes se ha desarrollado normalmente en el centro de salud. ¡Gracias!